El sol, el sol, el amor, depende de esto, dice Que no hay el sabor Y esto es lo que se jodó Y la cosa hay en todo, todo se jodó Y no se ven, no se ven, no se ven, no se ven Y la mano, bueno, por ahí Venga, 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 venga Y la mano, bueno, por ahí Y las monstruplas, mil Asmolv, mil Obr flawed O rap��� uncomfortable Y las almas y las almas c voidando a日本 Y los viernes de las civilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!